Siempre nos dices verdades cuando escuchamos tu palabra Siempre nos das oportunidades a pesar de que te fallamos Y perdonas nuestro pecado con amor, con amor Porque tú eres el Señor Porque tú eres el más grande, Señor Jesús Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Porque no hay otro como tú, mi creador Y tú eres el mejor Ayer que dicen venir a mí los cansados Los fatigados con mi brazo Los haré descansar Ayer que dicen venir a mí los heridos Los afligidos con mi brazo Los haré descansar Ayer que dicen venir a mí los heridos Los fatigados con mi brazo Los haré descansar Ayer que dicen venir a mí los heridos Los fatigados con mi brazo Los haré descansar Ayer que dicen venir a mí los heridos 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 Los heridos Porque tú eres el más grande, Señor Jesús Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Porque tú eres el más grande, mi buen pastor Los fatigados que en mi brazo los haré descansar Y el que dice venir a mí los heridos, los afligidos que en mi brazo los haré descansar Y el que dice venir a mí los heridos, los afligidos que en mi brazo los haré descansar Y el que dice venir a mí los heridos, los afligidos que en mi brazo los haré descansar Y el que dice venir a mí los heridos, los afligidos que en mi brazo los haré descansar Y el que dice venir a mí los heridos, los afligidos que en mi brazo los haré descansar